Los uniformados estarán distribuidos en hoteles, centros comerciales, entidades bancarias y en los diferentes escenarios deportivos. Nosotros tenemos 220 hombres ya dispuestos, los que van a cubrir hoteles, acompañamiento de los buses y rutas, acompañamiento de las sedes, lo que tiene que ver con el puesto de mando unificado, lo que tiene que ver con los sitios turísticos donde algunos de ellos van a ir y en los restaurantes y sitios de esparcimiento y recreación de la ciudad para que conozcan bien el departamento y se den la mejor imagen. Por este evento aproximadamente 2.000 funcionarios públicos de todo el país arribarán a la capital de Nariño. Tenemos cubrimiento de los 25 hoteles, los diferentes escenarios deportivos donde están los coliseos, colegios, canchas deportivas y tenemos todo lo que tiene que ver con la ruta segura del aeropuerto hacia acá, porque aparte de los vuelos normales nacionales diarios, una aerolínea dispuso cuatro vuelos extras para atraer a todos estos deportistas. Estamos trabajando con los gerentes de hoteles, con los taxistas y con todas las personas vinculadas en ese proceso para que se dieran una muy buena imagen de pasto y de Nariño. Las terminales aéreas y terrestres también estarán estrictamente vigiladas y supervisadas.